¡Es seguro saltar ahora, Castor! ¡No! ¡Más ruedas de la fortuna! Usaré el autocor para alcanzarlo. Ok. Solo recuerda ponerte en sus ruedas. Ajá, sí, claro. ¡Vamos, Castor! Tenemos que llevarte al hospital antes de que la doctora Porsche se vaya. ¡No! ¡No te preocupes, Axel! ¡Te bajaremos cuando ayudemos a los pequeautos! ¿Qué voy a hacer, Anya? No puedo convencer a Castor de la cirugía que necesita. Y a mis amigos no los ayude con el rescate. Me siento tan... sola.